Pareciera que te tengo aquí en mis brazos Y siento que fue ayer que te besé Yo sé que ya ha pasado mucho tiempo Pero guardo tu recuerdo como miel Y es que todo lo que había perdido lo he recuperado Todas esas lunadas que pasé contigo Y porque tus besos se me acumularon Hoy me guardaré tu recuerdo divino Y es que de lo poco que parece mucho me he quedado Todas esas estrellas que bajé Que fueron solo para ti Y porque tus besos se me acumularon Hoy me guardaré tu recuerdo divino ¿A dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hizo volar? ¿Dónde quedó la llave de nuestra erosión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va Como el agua del río de la mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quiere volver ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba de ese mar ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? ¿Dónde están corazón? En mi alma hay un lugar amor Calido y sonal como el mar azul Esperando estoy a que vengas tú Para mostrarte lo que en mi habitación Cuando tú no estás, el siento se va Lentamente yo, tengo que luchar Con la adversidad, para sobrevivir Dime que hice mal, para merecer tu desprecio cariño Tanta soledad, me tiene al borde de un profundo abismo Me quiero morir, sin ti, amor Todo es un desastre, me siento vacío La vida no es vida, ya nada es lo mismo Sin ti Salir a la calle, no tiene sentido Hay tantos recuerdos que le dan muy duro a mi corazón Desde el año que me sentí como que ya te conocía un minuto Fue suficiente y ya sentía quererte Me encanta que seas tan locurrente De repente dices cosas que me vuelan la mente Simplemente pero siempre estás presente Aunque no puedo verte De locura casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es muy momento de decirte que te quiero, te quiero Te quiero y siempre así será Que ame más que estar contigo Siente lo más hermoso que he vivido contigo Tú se traigues las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Siempre a Dios te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Desde mí me enamoré Yo me enamoré Desde tus labios yo soñé Yo soñé Desde que te vi Me enamoré Yo me enamoré Desde tus labios yo soñé Dime cómo no decir que yo te quiero Dime cómo no decir que yo te amo Si en mi vida no hay nada más lindo que tu amor Nunca pensé Nunca imaginé Que en mi vida no hay nada más lindo que tu amor Mira a mi vida no hay nada más lindo que tu amor Mira a mis ojos y verás Que siento por ti Explorar en tu ser Mi amor ca no Мне nada másШ Dime qué Sientes mi calor Y que correspondes mi amor, sabes que si, todo lo que hago, lo hago por ti Mira mis ojos y sabrás que nada te oculta, soy como tu ves, tómame, quisiera poder, poderte lograr Dime que sientes mi calor, nada quiero más que tu amor, sabes que si, todo lo que hago, lo hago por ti Yo te amo como tu, yo troqué, ya me haces, no hay lugar, si tu no estás, donde quisiera Dime que sientes mi calor, nada quiero más que tu, todo lo que hago, lo hago por ti Yo te miro y se me corta la respiración, cuando tu me mires se me sube el corazón Y enseguida tu mirada dice mil palabras, la noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando Y ya no quiero más Con tu física y tu piel, y perdiendo la podría La cerveza y el tequila, y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, con la tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más, ya no puedo más No quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo Una noche loca, bailar esa loca No quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo Una noche loca, no me venga loca Ya no te importa, ya no es igual Llevo cuatro meses sin poder cantar Y es que aunque lo llames yo si quiero verte No he podido yo sacarte de mi mente Y aún no quiero perderte Mientras me castigo con la soledad Juegas a vestirte de felicidad Y aunque a tus amigas no les digas nada Tú también lo sabes se ve en tu mirada Aunque sigas callada Haré lo necesario para olvidarte Aunque me toque cambiar Y no sé nunca más No te sigas, no me importa y más no volverás Haré lo necesario para no pensarte La vida pasa y tú igual Y aunque voy a llorar Y aunque voy a llorar Poco a poco entenderé que nunca volverás Acabé de llegar Me he seguido a ganar Pero tú no me dejas sentar Con miedo a que te vuelva a fallar Quiero brindarte Quiero brindarte Todas las piezas que controlen el amor Quiero regalarte Una mañana donde te sientas mejor Y así tomando la decisión Pongo todo a tu favor Yo siento nueva ilusión Te llevaré Donde todo comenzó No me hiciste el perdón Donde por malas decisiones Te rompieron el corazón Acabé de llegar Me he seguido a ganar Si siente el frío Tu corazón Seré tu amigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Mi amor estaré Por siempre a tu lado Nunca me alejaré Prometo mi amor Te voy a pedir Nunca te voy a matar Tu corazón No volverá a llorar Quiero decirte que te amo Quiero decirte que siempre Te quede que todo lo que contigo he pasado Caminando de la mano siempre te llevaré Quiero decirte que te amo Quiero decirte que siempre Te quede que todo lo que contigo he pasado Caminando de la mano siempre te llevaré Quiero caminar contigo Porque tú eres quien me sientes Cualquier dolor puedes calmarme Amarte no es suficiente Tan solo quiero expresarte Lo que mi corazón siente Es algo muy bonito Entiende Regalarte mi cariño para siempre Y darte lo que tú quieres Porque tú eres La que cualquier herida puede sanarme Salvarme, limpiarme Te tomas los momentos Solo pido a Dios que siempre nos alumbre En todo momento No te miento Lucharé para toda la vida Eres lo que tú me pidas A ti pa' hacerte Te eruditas sonrisas Tus ojitos tan ardientes Eres la que me enloquece Tan solo a mirarte Tan solo a soñarte Tú eres aquella chica Que siempre me amaba La que me tenía loco Y en mi sueño te encontraba Pues no te miento Aquí te siento Y mi corazón presente Tienes fuerte sentimiento Porque tú eres aquella chica Que siempre me amaba La que me tenía loco Y en mi sueño te encontraba Pues no te miento Aquí te siento Y mi corazón presente Tienes fuerte sentimiento En un océano entero Lo que he pedido llegar Hasta donde estás Todo lo que hago Te lo quiero entregar Y cada día más Fueron tantas horas Tan solo y triste Hasta que me fin Tú llenas mi vida Tú llenas mi alma Por eso siempre Quédate aquí Amame y déjate amar Puedes en mi confiar Dime que estás sintiéndome Déjate amar Que no ves Que este amor es mi luz Jamás Pero perfecto Recuerda aquellos momentos que pasamos Aquel día en que tú y yo nos conocemos Fue tan hermoso que se sacia la sed De besar tus labios y que fueras mi mujer Nunca había visto unos ojos tan hermosos y un rostro angelical de una niña inocente que lo único que busca es alguien que la quiera No en vano estoy yo para brindarte mi amor Sé que fue rápido Sé que fue rápido pero es amor sincero No pienses mal en realidad te quiero Mírame a los ojos y verás que no te miento Porque contigo nació un sentimiento En mi corazón simplemente estás tú Porque aún recuerdo el primer te amo Las caricias, los abrazos y los besos atrevidos Ahí supe que seré tu único amor A medida que pasa el tiempo nos amamos Como dos niños inocentes y felices Es algo natural que no quiero destruir Porque me amas, me amas de verdad Confieso que mentí y ahora soy la más sincera No quise enamorarme para volver a sufrir Ahora es diferente Siento que te amo porque diste a mi vida Mucha felicidad Fue mi objetivo hacerte olvidar Aquel desengaño que te hizo llorar No fue fácil pero ahora lo logré Y sé que me amas, me amas más que a él Dos personas enamoradas que le cantan a su amor Welcome to the remix El todo perfecto Te amas Solo déjate amarte Y hablando el corazón Pues quiero que me ames Tanto como te amo Tengo el alma hecha a pedazos Y heridas en el corazón Por un ser que me engañó Me usó, mintió Por darle celos A un nuevo amor Busco el remedio del olvido Para curar este dolor Aunque sé que sin su amor Aunque sé que sin su amor No soy feliz Siento un vacío Dentro de mí Lloré Lloré Por ti Te amé Lo sé Fuiste Mi sol No te tengo que olvidar Lo nuestro tiene que ser Esto es de DJs De X Ay, no, no 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 Es que ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No le hables a él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy muy feliz Vamos a tomar primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Que para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no le ames a él A él, no llores por él It's a blast No hay perdón, no hay consuelo En la tempestad no frago mi sueño No pierde tu esperanza Aunque busques no podrás hallar Bajo esta montaña más que soledad Estoy enferma de venganza No hay mañana Nada que vale la pena Soy un alma muerta Mi dolor es mi condena Nací en el abismo La altura no me marea Como sin permiso siempre busco la pelea Yo pesco en el desierto Y no hay fuego en mi parrilla Lo que para mí son sueños Para ti son pesadillas El cuchillo yo lo agarro por el filo Y no me corto Me tiro de un edificio Y nada me rompo Me tapo con el frío No tengo nada de manso No no cantes de cansarme Yo, yo no me canso Sube, sube, sube Venga hasta las nubes Nuestro mundo está dado vuelta Los polos están mareados El norte ya no se encuentra Sube, sube, sube Venga hasta las nubes Para mí no hay imposible Atravieso el mar rojo Voy confiado hasta ti Tengo un mapa, son tus ojos Yo no sé qué sucedió Nunca supe la verdad La razón de tus motivos Si en el juego del amor Ahora soy el perdedor Debo salir adelante Pero me voy Me marco porque fue tu decisión Te amaré Lo haré si es necesario Por los dos Que aquí en mi corazón No te voy a olvidar Pues ya ahora en adelante Intocable es tu lugar No te voy a olvidar No te voy a olvidar